El grupo de Félix La fiesta se fracasó El grupo de Félix Iba camino al Cibón Cuando iba por Bonao La guagua se le dañó La gente del baile Nomás comentaba La fiesta se fracasó En medio del comentario Félix llegó Cuando llegamos a Santiago Todo el mundo se alborotó En medio del comentario Félix llegó En medio de la fértil Campiña Sibaeña Todo el mundo lo gozó En medio del comentario Félix llegó Que gozemos al viagueros Que eso se lo digo yo En medio del comentario Félix llegó Que gozemos al viagueros Merengues y guaguancos Que lo va a gozar ¡Ay, Sony! ¡Métele bien! ¡Para que rompa el muñeco! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete al canal! Música 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 Música